¿Cómo se llama Pablo Soto y trabajo para los madrileños? ¿De qué maneras? Desde lo más pequeño, desde cosas del día a día de la ciudad, para saber dónde puedes devolver la bicicleta pública que has cogido, cuánto tiempo va a tardar el autobús en llegar, hasta cosas de mucho más calado, muy amplias, de cómo se rige el país, el nivel de corrupción que el gobierno del estado en el que vivas tenga. En el Ayuntamiento de Madrid se habían hecho cosas interesantes, a pesar de que había muchas dificultades, sobre todo políticas, en el pasado, pero sí que había un equipo dentro del Ayuntamiento de funcionarios muy implicados con estas dinámicas, a pesar de que no había ningún departamento concreto de transparencia en todo el Ayuntamiento de Madrid, casi 30.000 trabajadores, no había un solo departamento de transparencia en toda la organización. Lo que ha ocurrido, el cambio que ha ocurrido en el último año y medio, fundamentalmente es que se ha puesto un proyecto de transparencia encima de la mesa, que ha implicado a toda la organización y que se han empezado a tomar las políticas de transparencia como algo troncal a la institución, como algo que puede hacer que la institución funcione bien o como algo que en su ausencia hace que una institución funcione muy mal. Desde medidas muy sencillas como la publicación de las agendas de los concejales, que luego lo hemos ido extendiendo a los directivos del Ayuntamiento, ahora hay 207 personas en el Ayuntamiento de Madrid que publican todas sus agendas, hay como 15.000 o 16.000 eventos, reuniones publicadas, que cantidad de información para que la gente pueda entender cómo se toman las decisiones, qué reuniones se van produciendo cuando se toman decisiones en el Ayuntamiento. Desde eso hasta la ordenanza de transparencia que hemos aprobado, la primera ordenanza de transparencia en la Ciudad de Madrid, que incorpora el registro de lobbies, por ejemplo, un registro obligatorio de lobbies, donde se van a tener que inscribir todas las organizaciones que vengan a hacer valer sus intereses, a hacer lobby con el Ayuntamiento de Madrid para que puedan producirse esas reuniones. Desde el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos hecho ha sido incluir en la ordenanza de transparencia la obligación para nosotros mismos de publicar todos estos datos, toda esta información con formatos abiertos, reutilizables y además con una licencia permisiva, es decir, por defecto, de manera libre y gratuita, toda la sociedad civil puede hacer todos los usos con esta información, obviamente sin desnaturalizarla. Pero ¿eso qué permite? Pues que todas las organizaciones de la sociedad civil, desde asociaciones hasta también empresas, puedan realizar con esa información todo lo que se les ocurra. Vicky Anderica siempre dice que la mejor idea para tus datos siempre la tiene otro. Pues nosotros, por ejemplo, si publicamos toda la información de la MT, siempre va a venir otro con una idea buenísima, o de los parquímetros, siempre va a venir otro con una idea buenísima para hacer una aplicación, para encontrar parking en la calle, para encontrar aparcamiento en la calle. O si publicamos toda la información sobre contratación menor, los contratos de menos de 18.000 euros de todo el Ayuntamiento de Madrid, que son millones y millones de euros, siempre va a venir un periodista que va a poder escrutar eso para encontrar sitios donde a lo mejor no se están haciendo bien las cosas. Hay un patrimonio municipal que, entre otras cosas, tiene un inventario de suelo y de propiedad de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Madrid. Cuando llegamos al Ayuntamiento y decidimos publicar ese inventario, todo el mundo tiene derecho a saber lo que es de todos, pues saber qué solares son, qué edificios son, resulta que nos encontramos con lo que ocurre muchas veces con la transparencia, que es que a la hora de publicar esos datos hay cierto reparo porque la calidad de esos datos no es buena. Hay propiedades del Ayuntamiento que a lo mejor no están inventariadas o hay cosas en ese inventario que no son ya del Ayuntamiento porque se enajenó o porque ocurre otra cosa o porque están cedidas, vete a saber cuándo se cedieron y con qué términos, entonces siempre surge eso de qué peligroso puede ser publicar esto, pero no, lo peligroso es tener malos datos y precisamente la transparencia para lo que sirve es para que cogemos esos datos, nos damos cuenta de lo que hay bien, de lo que hay mal, se pone todo a la luz y se resuelven los problemas que haya detrás de la gestión del patrimonio. En España tenemos el caso de Zaragoza que hace muy bien las cosas y que estamos embarcados con la ciudad de Zaragoza y con otras ciudades como Coruña y Santiago de Compostela en un proyecto común para hacer políticas de datos en conjunto y en colaboración y de manera abierta y colaborativa, pero en todo el mundo esto es un movimiento global, yo creo que es el nuevo reto, pero la verdad es que ahora Madrid sí que se está empezando a mapear como uno de los sitios del mundo donde están pasando cosas interesantes y como uno de los sitios donde se está innovando mucho en esto. Nos fijamos en muchas ciudades, aquí hay treinta y pico ciudades que vienen a contar sus experiencias y nosotros también a contarles las nuestras y es un trabajo muy en red de muchas ciudades que el único hilo conductor no es ni el tamaño ni el presupuesto que tiene el ayuntamiento, muchas veces tampoco el signo político, sino que haya un equipo muy dinámico con ganas de innovar y que los políticos un poco por arriba no les pongan techo, porque eso es fundamentalmente lo que ocurre en los sitios donde no funciona, que es que los políticos se dedican a poner techo para que no se publiquen cosas y en los sitios donde por lo que sea llega un equipo que normalmente viene de la sociedad civil y que viene de tratar esos temas y no encuentra un techo, eso funciona y pasa en Montevideo y pasa en ciudades que aparentemente no encuentras un hilo conductor. Muchas veces cuando hay eventos y ocurren cosas como esto, yo tengo la sensación de que están ocurriendo cosas muy importantes, cosas que pudieran parecer pequeñas, que es un evento que juntas a 300 personas de todo el mundo, pues habrá muchos, pero se hablan de temas que tienen mucha capacidad transformadora, temas que nos vienen a contar de Nueva York cómo han transformado absolutamente su ciudad y en Madrid cómo estamos transformando absolutamente las políticas de la ciudad. Entonces, hace unos meses hicimos un evento similar que lo llamamos ciudades democráticas, que vino gente también de todo el mundo y donde se habló de cómo hay sitios en el mundo donde están pasando cosas muy importantes en cuanto a participación ciudadana y de aquello ha habido muchísimo después, ha surgido una red de ciudades que están colaborando en esos temas, se está innovando muchísimo de todas las experiencias que se intercambiaron. Aquí yo creo que va a pasar lo mismo, que es que se teje red entre sitios donde están pasando cosas muy importantes y esas conexiones no son conexiones más, sino que es conectar a las personas del mundo que están a más velocidad innovando en distintas direcciones y poniéndolo con apertura y con dinámica colaborativa, eso multiplica. Es una alegría venir aquí siempre a hacer cosas porque la red que ha tejido Media Lab Prado durante los últimos, sobre todo yo diría cinco años, pero no solo, es tremenda y se demuestra en eso, en la capacidad que tiene de poner en marcha metodologías y de ser de repente un polo de atracción muy fuerte, Madrid como ciudad y Media Lab Prado en particular, un polo de atracción de temas muy importantes que Madrid hasta hace dos días nadie lo mapeaba como, no, no, es que Madrid la transparencia, los datos, no, y fíjate que el cambio se ha producido.